Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krubu y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de incertidumbre debido al coronavirus de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente. Y hoy quiero hablarte, este vídeo va de expectativas, de cómo es importante, es de importante gestionar las expectativas con el fin de mantenerte en ese equilibrio adecuado a nivel emocional con el fin de no venirte abajo a lo largo de este periodo, con el fin de mantenerte saludable mentalmente, ¿no? Y para gestionar las expectativas he de decirte que hay dos preguntas, dos preguntas que no debes de hacerte, al menos no debes de hacerte de manera continuada y no trates tampoco de darle una respuesta, ni de buscarla, cuanto menos, digamos, ¿no? La primera es ¿cuándo terminará esto? ¿vale? Y la segunda es ¿cuándo volveremos a la normalidad? Bien, primero, porque esto no termina, esto no va a terminar de un día para otro y volveremos a funcionar como antes, ¿no? Esto iniciará, digamos, el fin se verá llegar, tal como se está viendo ahora en China, por ejemplo, poquito a poco. No descartamos, no se descarta la posibilidad de que se empiece a funcionar a través de una serie de permisos en base a la condición sanitaria, a la condición de salud de cada persona, que a nivel de productividad, por ejemplo, algunos sectores empiecen a trabajar antes que otros. Puede ser que los locales de ocio no abran de golpe, incluso puede ser que aún abriendo de golpe no nos sentimos con la confianza suficiente o con la economía suficiente para hacer frente, lamentablemente, a, pues, determinados gastos que pueden ser prescindibles, ¿no? Por tanto, es muy importante que no prepares tu mente a un, digamos, a una finalización de este periodo abrupta, es decir, una finalización de que, bueno, hoy se termina y mañana volvemos a, pues, a funcionar como funcionábamos antes. No. Seguramente iniciarás a funcionar poquito a poco. Será un regreso paulatino, incluso a nivel de colegios, ¿no? Si es que los colegios vuelven a abrir de aquí a final de curso, ¿no? Ese es un elemento importante. ¿Por qué? Porque en la medida en la que tú te vayas programando, vaya preparando tu mente a una finalización de que esto termina y sales como un toro al ruedo, ¿no? Pues posiblemente te vaya frustrando si esto no va a suceder. Y como vivimos en una situación de incertidumbre, tenemos que dejar un amplio abanico de opciones posibles para poderlas contemplar y podernos adaptar en función de las circunstancias. Mientras vayamos restringiendo esas opciones a unas solas pocas, ¿no? Si no se dan, si no las encontramos, si nuestro, digamos, nuestra mente no encuentra la conexión, entonces, claro, se genera una frustración entre una expectativa pensada, entre un planteamiento prefigurado y una realidad que no devuelve ese planteamiento. No hay congruencia o coincidencia entre esos dos escenarios, ¿no? Y, por tanto, esa disonancia cognitiva que se crea, esa diferencia, digamos, de visualización, ¿no? Entre la visualización y la realidad puede generar, pues, un pequeño trauma o un malestar, incluso muy grande, si, por ejemplo, depende tu actividad de un negocio, de una tienda que tiene que abrir y espera que puedas abrir pasado mañana y volver a tener clientes como era antes, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con otro elemento, que es cuando volveremos a la normalidad. La pregunta es, ¿volveremos a la normalidad? ¿Crees realmente que esto es un parón, un paréntesis, y que a partir de ese paréntesis volveremos al 17 de marzo, por así decirlo, ¿no? ¿Cuándo inició todo? Yo lo dudo. Creo que esta situación que se ha dado, primero, a muchos nos va a cambiar para siempre, ¿vale? En muchos planteamientos. A la sociedad la va a reconfigurar en muchos hábitos, en muchas conductas sociales y de masa. A los medios de comunicación, que influyen los hábitos de la sociedad también. A los políticos en normativas, seguramente también veremos nuevas medidas que se tomarán. Y, sobre todo, este virus posiblemente nos va a poner de manifiesto y nos va a mantener en alerta ante más virus que puedan venir en el futuro. Y es más, es probable que este virus no desaparezca de golpe. Es decir, que vayamos conviviendo mientras, a lo mejor, en España se reinicia a funcionar, poquito a poco, a nivel regional, después a nivel nacional, pero a lo mejor sigamos teniendo cerrados determinadas conexiones, cerradas determinadas conexiones con algunos países, por ejemplo, y, por tanto, porque a lo mejor esos países están en el foco, ¿no? Por tanto, claro, esto no es un parón que va a hacer que se reinicie todo a la misma velocidad y volvamos a como estábamos antes en todo el mundo, ¿no? Va a haber diferencias de, digamos, de velocidad, tanto de adaptación a esa circunstancia como de recuperación, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel laboral y financiero, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que esa normalidad no se vuelve a dar. Aprenderemos a convivir con la posibilidad de una pandemia que pueda llegar en cualquier momento, hasta incluso, como vimos en la gripe, en la más llamada gripe española del 1918, lo que realmente fue mortífero, lo más mortífero fue la segunda ola, el retorno, ¿no? Que es lo que están temiendo ahora países como China, Singapur y Corea. Corea, por ejemplo, en estos últimos días, ha visto, digamos, ha visto como había un repunte, ¿no? Por un retorno, ¿no? De este, digamos, de las infecciones, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este aspecto y, por supuesto, no entender que esto es un paréntesis y que cuando se termine volveremos a esa normalidad. Tal vez tengamos que aprender a convivir con esta nueva normalidad que posiblemente haya venido para quedarse, ¿no? Claramente, no para hacer que nos quedemos en casa siempre porque, al final, pues saldremos, ¿no? El ser humano tiene esa capacidad de sobreponerse a las situaciones, ¿no? Pero también tiene una gran capacidad de adaptarse a esas situaciones y convivir con ellas, ¿no? Es posible que, a nivel mental, vayamos conviviendo con esta eventualidad, con este miedo, incluso con miedo razonable o no, real o no, es decir, con una circunstancia de posibilidad de contagio durante bastantes meses, ¿no? Por tanto, bueno, es muy importante esa parte, ¿no? No prefigures tu mente pensando en un escenario que se va a dar, que ese escenario lo estás arquitectando, por así decirlo, solo en tu mente y, a lo mejor, la realidad del mundo te devuelve otra cosa, ¿no? Con esto no quiero desanimarte, todo lo contrario. Quiero prevenir que, para hacer frente a este momento, crees una situación idealizada de cómo podría ser después y que, a lo mejor, no vaya a ser así. Muchas veces esto nos sucede también en las relaciones sentimentales. Conocemos a una persona y nos hacemos una idea de cómo es esa persona, pero que esa idea no corresponde realmente a esa persona. Es importante que conozcamos realmente a esa persona y la observemos, ¿no? En cómo funciona en el mundo, ¿no? Y para hacernos una idea realmente fiderigna, ¿no? De cómo son realmente las cosas, ¿no? Bueno, te pido de hacer básicamente lo mismo para no caer en esa posible frustración, en ese posible desamor contigo mismo y que luego, pues, claramente hunde mucho y condiciona mucho a nivel anímico, ¿no? En el momento en el que suceda. Bien, con esto es todo. Y, bueno, me gustaría saber qué opinas al respecto. Que te espero, por tanto, en los comentarios de abajo para poder dar lugar a un debate. Por supuesto, también, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, que lo compartas con las personas que consideres que puede interesarle y, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas, porque así vas a recibir la información personalizada en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!